Este personaje es la hostia, pero es la hostia, vamos. Yo no sé, a vosotros Guts también morde tanto como a mí, ¿no? Es que es la puta hostia el personaje, tío. Es que lo bueno que tiene es que hace muchísimo daño, vamos a ver. Tú te puedes ver que con una Q, habéis visto la Q, que tiene un montón de espacio, ¿no? Quita 100 de daño mágico, ¿qué cantidad aumenta? Está 140 si solo golpea a un enemigo. Estamos hablando que estamos en nivel 1, tú me estás quitando 140 de daño mágico si solo golpea a un enemigo. Eso me parece una puta locura, tío. Pero una locura, locura, locura. Luego tenemos el tema de W, que posee una pasiva. Ya habéis visto, ¿no? Acomuna un 45% de daño mágico, no sé qué, que lo inflige. Bueno, mira, ahora me lo voy a contar porque es que vamos a asegurar aquí los minions. Perfecto. 2 de 2, 3 de 3. Hay Gangplank, amiguito, que te voy a dar la de la Toon, pincha. Este Gangplank es bueno, ¿eh? Tiene pinta de... De bueno. Tiene pinta de jugar al LOL, ¿sabes? Se está jugando... Vamos a ver. Vamos. Vamos a tirar una pequeña Q aquí. Lo malo que tiene Mordekaiser es que con el tema de las Q, tío, que como te esquives la Q, este personaje no vale nada, a todo ser sincero. Si me esquivas eso, este personaje no vale nada. Lo bueno que tengo la E para traerlo. Es más, lo voy a traer en breve. Cuidado, eso quita muchísimo. Toma, amigo. En la calva. Para que aprendas, pincha. Te vas a tu casa calentito y lloras un poco porque... Vaya hostia, tío. Vaya hostia. Vamos a poner aquí detrás. Cuidado, cuidado. Eso es lo que... Cuidado. Toma. Es que esto... El rollo de los cocos es esto que explotan, tío. Cuidado. Vamos a mejorar la W, el escudo, ¿vale? Nosotros no le vamos a dar en ningún momento prioridad al escudo. Vamos a mejorar siempre la Q. Por lo menos yo es lo que hago. Y luego vamos a darle prioridad a la E. ¿Vale? Siempre la E. Que la E también está muy rota, tío. Bueno. Pilla Q. No le quitamos mucho daño, la verdad, con una Q. Al principio de la partida. Vamos a intentar farmearlo. Perfecto. Hemos farmeado todo. Buena, buena. Vamos bien, eh. Si estás viendo esta partida, te acabas de suscribir y demás. Espero que la disfrutes, tío. Voy a intentar, de verdad, jugar lo mejor que pueda. Pero vamos, lo mejor. ¡Ah! 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 Vamos a jugar lo mejor que pueda y fallo eso. Eso no puede ser. Aquí algo no funciona, tío. Vamos a echar un poco para atrás. Vamos a echar un poco para atrás. Seguramente ponga el barril. Lo ponga aquí en medio. Ahí está. Perfecto. Ahí te quería llover, amiguito. La traemos un poco con la Q. Ahora mismo... Uf, uf, uf. Uy, amiguito, como pegas, eh. Vamos a curarla un poquito con la W. A ver cuánto nos curamos con la W. 75% de daño restante. No está tan mal. Aquí vamos a tirar una Q. Joder, como farmea bien ya, eh. Estamos farmeando bastante. Tengo el prender, tío. Tenemos el rico prender que tanto me gusta a mí. Cuidado. Me aguanta un poco, tío. Se está confiando demasiado, diría yo. Creo que el jungla le va a venir a gankear, ¿verdad? Es más, acuérdate, de hecho, que el jungla va a venir ahora a gankearlo. Porque estás jugando muy, pero muy agresivo, tío. Vamos, en este caso, a mejorar la Q. No me gustaría, la verdad, que te hicieras... Toma, toma, Q, me voy. ¿Se ha hecho el gordete? ¿O la has fallado? Vamos, ya no puedo ir para atrás. Es muy complicado esquivarlo, tío. Es muy complicado. Vámonos. Vamos a mejorar esto. Tengo un pin que aquí. ¿Están pidiendo ayuda en medio? Sabéis que estoy jugando contra un gun plan, ¿no? Y que esto es jugar contra este personaje. Un tío que sepa jugarlo es muy complicado, tío. Muy complicado. Porque corre mucho, quita mucho daño. Esto. Vale, perfecto. Ha explotado el meloncito. Están pingueando. Tengo... ¿Vendrá? Bueno, yo voy a intentar tirar la torre, la verdad. Ahí tenemos la partida. Vamos a un minuto cinco. Vamos a intentar tirar la torre, pero de cabeza. Me voy, me voy corriendo. Vale, vale. Tranquilo, gun plan, que no os quiero problema. No me gustaría tirar el flash. Vamos a meter que agriptar, ¿no? Vamos a meterlo, pero del tirón. Nivel cinco. Tiene un poquito de vida, ¿eh? Tengo la R. Podría hacerle un oliva, la verdad, en este caso. Pero ¿para qué? Es que también tampoco me las quiero... Me quiero arriesgar mucho, tío. Vamos a meter un poquito de pociones, que tampoco me hacen mucha falta. Pero, de todos modos, nos puede servir bastante, tío. Vamos a correr para allá. En medio está la cosa... ¿Ve cómo está la cosa en medio? Tú sabes, regular, ¿no? Y abajo... Esto es lo que me interesa, tío. Deberían de poder, tío. Que no me joda. Un Yumi, un Ase, no nos puede encontrar... Deberían de poder, ¿no, tío? Yo creo que sí. Derectito va bien, ¿no? Josh Hander, 1989. Encantado, tío. De verdad, encantado que estés aquí, picha. De verdad, de corazón. Te mando un fuertísimo abrazo, tío. Espero que te guste el contenido. Por lo menos que lo disfrutes, tío. La verdad que sí. Voy a intentar echarlo para atrás. La R no la tiene, ¿eh? Habéis visto que la R la he tirado antes, en plan compadre. Y no sé si le ha venido eso bien. Es que se mueve mucho, ¿viste? Se mueve más, vamos, que... Que una compresa de la braga de una coja, tío. El cabrón, ¿cómo se mueve, picha? Joder, este va a zumbas, fijo, vamos. Es que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo está haciendo fantástico, tío. ¡Ish! Lo está haciendo muy bien. Vamos a echarle un poquito para atrás. Vamos a aguantar un poco la posición. Tengo pociones, ¿eh? En cualquier momento la uso. Y le reventamos los zicos a este. O sea, reventamos ahora mejor. Vamos a reventarle los zicos. No. Uy, porque se ha flaseado, ¿eh? Tenía la R, la verdad. Es una pena. Es una pena, pero tenía yo la R, tío. Si no se hubiese flaseado, lo hubiésemos matado, ¿eh? Pero literal. Pero vamos. No por nada, sino porque le llevamos al mundo de los muertos. Le robamos las habilidades. Y... Y que se despierte, ¿sabes? Perfecto. Perfecto. Vamos a ir mejorando la Q. Tenemos la Q al nivel máximo ya. Ya si pega una hostia. Ya pega muchísimo, tío. Me voy para atrás. Ahora me pondrá aquí la sandía y me la intentará explotar. Vamos, es lo mejor que puedo hacer ahora. Es que él sabe que si me acerco... Mira, me va a poner la granada, ¿no? Uy. Toma. Vamos a hacer una cosa. Corremos un poquito para atrás. Vamos a curarnos un poquito con esto. Este pinky lo vamos a quitar. No por nada, sino porque es que nos pueden... Nos pueden joder bastante la vida. Tengo... Puedo tirar un flash R. Pero tampoco creo que ya al fin y al cabo... Uy, a lo justo. Ya farmeamos con una EQ. No sé si os habéis dado cuenta. Somos nivel 7, ¿vale? No tenemos ni un objeto. Mientras podamos fallar el tema de la sandía esa, nos viene fantástico, tío. Vamos a aguantar un poquito la posición. Nos ponemos por aquí atrás. Garen está en la jungla. No sé yo tampoco qué es lo que hace mi querido amigo Garen. Vamos a intentar atraer al pana este. Mira tú lo que quita. Es que quita muchísimo, tío. La verdad, es que como se confíe, le podemos literalmente reventar. Vamos a mejorar la W. El gordete. Uy, lo he fallado. Qué mal. Esto. Perfecto. Vamos a mejorar la E, ¿vale? Vamos a intentar mejorar la E. La sandía, esta me gustaría quitarla. Y Garen está aquí. Un talón que hace un talón aquí. Cuidado, mi pana. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ayúdame aquí. Garen. No sé qué estás haciendo. No sé qué estás fumando. Pero deja de fumar lo que fumes. Y ayúdame, picha. Toma. En la calva. Vamos a ver. Ya le voy a tener que tirar la R porque se está moviendo un poquito plasta. Y el talón está aquí. Vamos a pedir un poquito de ayuda a mi compadre. Hombre, en verdad tengo la R, ¿no? A talón yo creo que lo puedo reventar, la verdad. Vamos a quedarnos aquí a ver qué pasa. A ver qué ocurre. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a intentar rotar un poquito. ¿Me habrán visto? Yo creo que sí. Esto es muy osado lo que voy a hacer, ¿verdad? Tengo una R. A uno de los dos me lo puedo reventar. A ver. Cuidado, eh. Hay amigo que está muerto. Hay amigo, qué pena, picha. Sí, sí, que tú eres quien quieras. Pero es que tú vas a morir también. ¿O muero yo? ¿O mueres tú? No, estaba muerto. Mira, se ha ido con cuánta vida se ha ido, tío. Talón, eres muy pesado. Uy, no me jodas. Mira, a ver, me la juego, ¿vale, amigo? Por ti, porque te has suscrito ahora. Uy. ¡Oh, que tengo el flash! ¡Venga ya! ¡Que tengo el flash! ¡No me jodas! ¿Cómo? ¿Que tengo el prender? ¡Ay, que tengo el prender! ¡No me jodas! ¿Qué pasa, amiguito? ¿Quieres que te caliente la boca, no? ¡Oh, qué buena, tío! Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Vámonos, vámonos, vámonos. No por nada, sino porque es que el gang clan este tiene la R. Y es que con una R nos puede literalmente buenchotear ahora mismo. Nos vamos a ir un poco a la venta, ¿vale? El Kriagrieta prácticamente es que lo tenemos ya, tío. ¡Hostia, qué chetada! O sea, vosotros sabéis lo que es un Mordekaiser con un Kriagrieta. Que no lo pueden imaginar. Es que de verdad no lo pueden imaginar. Lo que pega, piche. Abajo... ¡Uh, qué buena! La Yumi. O sea, no veo si es muy claro, ¿eh? Tened cuidado, amigo. No veo si es muy claro. Garen. Voy a decir que ayude en bot. Brother. A ver si ayuda, tío. Un poquito en bot. No tengo movimiento ninguno, porque prácticamente he optado por el tema de daño. Esto no lo cargamos. Aseguramos este. Perfecto. No sé dónde estás. No tengo velocidad. Y este... ¿Qué pasa, amiguito? Tiene un poquito de miedo, ¿no? Yo lo tendría, la verdad. Si fuese tú. No te voy a mentir. No voy a hacer... No. Te digo la verdad. Yo tenía miedo. No pon nada ahí, no. Porque es que Mordekaiser... Pega, tío. Está ahí bien. Se pega muchísimo. Uf. Pero bueno. En el gran plan, compadre... No veas. Tío, no me jodas que estoy fallando. Bueno, nada igual. Vamos a seguir presionando. Esta torre me gustaría caerla, la verdad. Lo malo es que tiene muchísimo movimiento, tío. Es que no me puedo confiar, eh. No me puedo confiar para nada, la verdad. Pero no por nada, sino porque es que quita muchísimo daño, tío. El gran plan. Es que no es un personaje común, el gran plan. ¿Sabes? Pero normalmente quien lo usa... Suele usarlo muy bien. Y este cabrón sabe usarlo muy bien. Porque uno se coge a otro personaje y lo tachea. Sí, porque... Lo que sea. Un Mordekaiser, tú lo puedes coger para tachearlo. ¿Sabes? No significa que seas bueno. Yo, por ejemplo, con Mordekaiser no soy bueno. Me defiendo. Pero tengo muchos fallos también, ¿sabes? Yo no me paso todo el día jugando a esto, ¿sabes? A mí me gusta jugar de vez en cuando. Juego y me divierto. Pero jugar con un gun plan es un personaje que normalmente suele gustar jugar. Y quien juega es que es OTP Player. ¿Sabes? Lo que es OTP Player es que solo juega gun plan, ¿sabéis, no? Está todo el día jugando gun plan. A ver, te atraigo. Ush. Aparte, lo está haciendo bastante bien que yo, porque el cabrón, no sé si os estoy dando cuenta. Pero se está manteniendo todo el rato afuera del rango de la E y de la Q. No sé si... Bueno, también, coño, que es un personaje de distancia, ¿no? De rango. Eso lo que tiene que hacer. Pero que no comete raros. ¿Sabes lo que os digo, no? No es un tío que tú digas, coño, es que no comete fallos. No sé si os estoy dando cuenta. Nosotros estamos aguantando bien, la verdad. Me gustaría quitarle esta mierda. Perfecto. No por nada, sino... Toma Q. Bueno, no me llevo al oro. Me van a gankear, eh. 1100 de oro. Tío, necesito nada de oro, la verdad. Vamos a aguantar un poco atrás. Vámonos para atrás. 1100 de oro, vale. Necesito unos 150 de oro. Vamos a mejorar la R. Uy, amigo. Uy, amiguito. Eso me ha doliado, la verdad. Es que no tengo movilidad. No me atrevo, la verdad. Estoy en movilidad a luchar mucho contra el gampland, la verdad. No te voy a mentir. Vámonos. Uf, cuidado. Uy, amiguito. Que no me has dejado aguear, eh. Lo has hecho bien, tío. Lo has hecho bien, pero tu final se cierne sobre ti, pich. ¿Estás seguro, gampland? Que no me quieres dejar vaquear, ¿verdad? Qué cabrón. Lo está haciendo muy bien. Me tiene que cortar vaqueo de nuevo, ¿verdad? Uy. No, no me la ha cortado. Perfecto. Vámonos corriendo. Ya tengo movilidad. Y aquí... A ver, abajo, ¿cómo va? Hostia, tío. Se la ha sacado. Garen, tienes que... Yo voy a irte otra vez a Garen. Hellbot, tío. Tienes que ayudar en bot, tío. Este Garen no se entera de nada. Yo creo que por jugadores así podemos perder una partida, eh. No sé si lo sabéis. Por personas así, no por nada, sino porque no nos ponemos de acuerdo con ellos. El tío está en parado, no sabe dónde va. Tío, vamos a decir, si estás viendo que yo en top voy bien, coño, pues no vengas más a top, ¿sabes? Te digo, ¿no? Que yo entiendo que tú quieres ganar experiencias, que quieres aprender a jugar, que es lo que tú quieras. Pero, tío, son cosas comunes, tío. Es sentido común, tío. Si ves que estoy más o menos aguantando en top, vete. Si ves que estamos perdiendo bot, vete a bot. Yo ahora mismo no me puedo ir de top hasta que no tire la primera torre. Así, me puedo ir, sí, pero... Estaría trolleando, sinceramente. No estoy mentindo por nada, sino porque... Vamos 11-11. Yo voy 2-0 ahora mismo a este minuto de la partida. Hemos hecho dos bajas. Y ahora mismo me estoy fedando de cojones. ¿Qué pasa? La clave es que Garen ayude en bot. Y yo, mientras, me siga fedeando más aquí. El tío este tiene que estar por aquí. Y lo mejor que está haciendo es aguantar y joderme. Porque lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo fantástico, la verdad. Ahora mismo lo está haciendo muy bien. Además, se ve que maneja. Este tío pilota. Cuidado, ¿eh? Cuidado que es que pega muchísimo. Ya estamos pegando... No sé si te ha dado cuenta. Pero demasiado daño, tío. Normalmente, cuando suele castear el barril, es cuando nosotros le podemos meter daño. Tampoco le quitamos mucho, ¿eh? Que estoy aquí yo con Mordekaiser como si fuera Jesucristo. Cuidado. Ahora. En la calva. Perfecto. Lo siguiente vamos a meter un abrazo de... Un diente de Nashor va bien, ¿eh? No me atrevo. Es que corre mucho, tío. Vale, este está muerto, ¿no? Sí. Uf. Como farmear, ¿no, tío? Tengo la R para salir corriendo, la verdad. No me preocupa. La R, digo, el flash. Me voy para atrás. Va a poner la piña aquí y va a explotar, ¿verdad? Está perdiendo un montón de vida, ¿no, tío? ¿Qué está haciendo eso? No entiendo, la verdad, para qué ha querido hacer eso. Yo a base de Q, me farmeé una horridad. Tengo la R, pero es que no me atrevo a usársela. Venga, 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 campeón. ¿De qué vas? ¿Este quién es? ¿Talo? Ni te ayuda. Ahora es... Bueno, ni te ayuda. Realmente creo que puedo aguantar solo, ¿eh? Tengo mucho oro, tío. Me debería de ir a base, ¿verdad? Esto lo vamos a quitar. ¿No? ¿Qué hace, mi pana? ¿Inmune a los hechizos? ¿Pero esto qué es? Pero sí. Toma, la calva. ¿Perdona? 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 ¿De cuándo me quita tanto daño? Si viene para que me intenten de IVA, le tiro una R. Me da igual, me da igual. Prefiero... No me va a dejar irme, ¿verdad? No. Me van a querer matar a estos cabrones. Este va a saltar por aquí de nuevo. No puedo. No puedo irme. No, no, estoy muerto. Vamos, muerto. Muerto. Qué cabrón he mantiverado, tío. Imposible. Eso era imposible. No se podía hacer nada. Eso era... Eso era prácticamente una muerte súbdita, tío. Eran tres jugadores contra mí, tío. Encima ahora tirado un heraldo. Imposible. Bueno, hemos hecho bien, la verdad. Hemos hecho bastante bien. Hemos aguantado bien la posición, que es lo importante, tío. Hemos aguantado muy bien la posición, ¿eh? No sé si vamos a ganar esta partida o no. No lo sé, la verdad. Pero la partida estamos aguantándola como campeones, tío. Diez segundos salimos. Abajo cómo está la cosa. Este está por aquí, esperando seguramente que avance un poco, ¿no? Garen, a ver qué haces, tío. Garen va 3-0. No va mal, eh. No estás jugando para nada mal, Garen, tío. Voy para allá, tío. Me gustaría reventar a alguien ya. Tengo mono de reventar a alguien, la verdad. No por nada, sino porque es... Han hecho un poco de bullying con nosotros antes. Esto lo traemos y lo destruimos. Perfecto. A quien cojamos con la R, lo reventamos. Pero literalmente... Por ejemplo. No sería mal... Reventar a este, ¿verdad? ¿Qué pasa, amigo? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, cojones. ¿Cómo los tres jugadores están juntos? Matadlo. Matadmelo, por favor. Tenéis que destruir la torre, tío. Caerla, caerla. Tenéis que matarlo, tío. Tenéis que matarlo. Ya que me han matado a mí, por lo menos tenéis que ganar la kill, tío. De verdad. ¿La H no tiene la R? Me estoy preguntando que si no tiene la R, tírala, tío. Buena. Buen play. Buen play. Buen buena, muy buena. Me ha gustado. Ha estado bien. Por lo menos me han matado a mí. La verdad que no ha dado prácticamente nada de oro. No me esperaba tampoco morir de esa forma. No me lo esperaba. Pensaba que iba a matar a uno mínimo, tío. Esta torre va a caer, ¿no? Fantástico, tío. ¿Podemos puchear en medio ahora? Esta torre dirá de caer. La Yumi se va a llevar el oro. H también. El jungla. Perfecto. Malazar está ahí arriba, ¿eh? Cuidado. Vámonos para atrás. Esta torre me gusta llevarme, la verdad. No por nada, sino porque me están jodiendo top, tío. Y este juego consiste en ganar oro. Y estoy también fallando muchos minions. Porque soy malo. De cojones. Hombre. Sí, amigo. Lo siento, pero... Yo voy a cargar esto. Y este debería de morir. Uy, a lo justito, ¿eh? Que a lo justito. Uy, uy. Hombre. Pero que le ibas a robar la kill. No era robar. Era tomar prestada, tío. Uy, uy, uy. ¿Este dónde salió, este? Toma. Vámonos para atrás un poco. Vamos. Este. Uh, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. No queremos tener problemas con nadie, señores. No queremos problemas. Que los problemas amargan, tío. Eh, aquí hay uno. Tengo R, ¿eh? Uy, amigo. Vean plan, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Aquí estás fumando hoy? Garen ahora se ha cambiado y se ha ido a mi línea. Por toda la cara. La verdad que ha hecho bien. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí, tío? ¿Ni nadie? No me puedo creer. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar ayudarle, ¿vale? Vamos a pedirle ayuda. A ver si me puedo ayudar. ¿Vienes? ¿No vienes? No haces caso, ¿no? Vale, tiene mil y pico de oro. Tiene muchísimo. 1800 de oro prácticamente. Tampoco me atrevo a luchar contra el solo, eh. Contra el pavo este. Este me puede reventar, eh. Es que aparte tiene muchos minions, tío. Este es un problema, eh. No. No me puedo acercar. Espera, espera, espera. Ahora. Vamos a pedir ayuda. Vamos a por él. Directamente. Tengo la R, pero es que aún así no sé si lo voy a poder matar, eh. Este es un problema, eh. ¿Cómo me ha podido caer la torre tan rápido? Tío. ¿Pero esto qué coño es? No puedo. Yo no puedo luchar contra el gran plan ese, ¿no? ¿Te habéis visto la hostia que me ha metido la torre? ¿Cómo cojones? Me ha destruido esto. No te ayuda, tío. A ver qué pasa aquí. Qué buena. Se están marcando, tío. El equipo, tío. Esto. Destruimos esto. Y vaqueamos. Bueno, podemos vaquear, tío. Pero... Vámonos, vámonos. Vámonos a la guerra, ¿no? Vámonos a la guerrita. Aquí hay algo, ¿verdad? ¿No hay nada? Me gustaría curarme algo de vida, tío. Vamos a puchar en medio, ¿no? Vamos corriendo, vamos corriendo para el medio. Uh, dragoncito. Uh, dragoncita. No me jodas. Creo un dragoncito. Aquí. Uh, qué buena. No sé hasta qué punto buena idea he hecho. Pero bueno. Lo bueno es que tengo la pasiva. Quita muchísimo daño. Vamos a traerla aquí. Vamos a traerla, vamos a traerla. Ahí. Uf, esto puede salir mal, eh. Muy mal, eh. Uf, cuidado, eh. No, no me va a salir bien esto. No, esto no va a salir bien. No, no, porque no tengo... No tengo vida. Es un problema. ¿Este te va a venir conmigo? No por nada, sino para que no... Para que no joda el dragón. Va a morir. Tú vas a morir. Eso es la realidad. Y yo me gustaría no morir. El dragón lo hemos hecho, ¿verdad? Qué buen dragón, picha. Qué salvada más épica. Cuidado, Garen. No te confíes, amigo. No te confíes. Yo tengo vida, eh. Uf, qué buena. Qué buena escapada, ¿no? Bueno, señores, yo me voy. Yo me voy. Garen, corre. No, Garen, Garen, Garen. Ahí está un poco jodido. Garen, vete, vete, picha. Vete, vete, porque te van a reventar. Vamos a hacer esto. Metemos el brazo del moniaco. Metemos el diente de Nashor. Cuidado. Garen, vete, vete. Que yo estoy... Tío, que... 901, tío. Da mucho oro, tío. Garen, das muchísimo oro ahora para... Vamos a ver. Nosotros nos acabamos de meter el brazo del moniaco. Que da 60 por habilidad. 450 de vida. También mirada de Azakana. Que daña y todo el rollo con las habilidades. Muchísimo. No tengo la R, ¿verdad? No. Vamos con un Ase. Uf, cuidado, cuidado. Cuidadito. Este que me preocupa. Qué buena. Cuidado. Tengo el flash. Bueno, señores. Vámonos un poquito. No quiero morir. Voy a morir, ¿verdad? A uno me he llevado. Bueno, me he llevado a uno, ¿viste? Por lo menos me he cargado el mal azar este. Vamos, lo hemos reventado de una Q, tío. La verdad que lo hemos reventadito. Vamos a meternos el diente de Nashor. El diente de Nashor nos da velocidad de ataque. Nos da poder de habilidad. Y nos da muchas mierdas muy ricas con Mordekaiser, tío. A mí la verdad que Mordekaiser es un personal que me gusta bastante por el tema del daño físico que tiene y el daño mágico. No por nada, sino porque es que no necesita ser un supercrash jugando, tío. Tú me estás diciendo que una Q te quita 566 de daño. 566 de daño con una Q. Este deberían entre los dos poderes, la verdad. Creo yo. O no. Uno tiene que huir, ¿no? ¡Oh, qué buena! Y la R aquí de Gunplan que me ha malgastatada, tío. Me meternos y vamos corriendo. Yumi, voy contigo, picha. A ver si te podemos salvar de la garra de la muerte, ¿no? Voy, voy contigo. Amiguito, voy contigo. ¿Te me pones conmigo? Sí, ¿verdad? Cuidado, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No nos pongáis nerviosos que estoy viendo a ustedes un poquito tenso. Ya con la W ya pego. Vamos, pego y curo y... ¿Aquí hay alguien? No, ¿verdad? Vale. Vale, vale, vale. Digo, pensaba que había alguien. O bueno, como que no. Y nadie. Talon, ¿verdad? ¿Dónde vas, Talon? Hijo de... Qué cabrón, tío. Me la he hecho. No voy a llegar. No voy a llegar, ¿verdad? Tengo que va. Tío, tío. ¿De verdad tan rastrero eres, Talon, como para huir de mí? Pero vas a morir igual, ¿verdad? Bueno, lo siento, Talon, pero la muerte te asechaba. Tú y yo lo sabíamos. Y nosotros vamos a ir a rotar por aquí arriba. Es más, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, amiguito. Cuidadito, amiguito. Cuidadito. Vamos a esperar un poco. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué hay aquí? Cuidado. Vamos a intentar... Vamos a hacernos los picuchillos, ¿no? Ya que podemos... Bueno, ahora mismo pegamos mucho, ¿eh? Cuidado. Ahora mismo pegamos una barbaridad, tío. Tenemos el dragón, ¿no? No, aquí no hay nadie, tío. Vamos rotando. Vamos para allá. Me gustaría tanquear esto, la verdad. Tanqueamos el daño, tanqueamos todo. Necesitamos oleadas de minions gordos aquí, tío. No pone así, no, para poder... Vale, Yumi, por ejemplo... Me gustaría que Yumi se fuese con otro que no fuese conmigo, la verdad. Otro, vamos, bien fedeado. Y, amiguito, a ti te voy a intentar ayudar, que no sé si va a merecer la pena ayudarte. Pero vamos a intentarlo, la verdad. Paquete, obviamente, piche. Me ha dejado solo, ¿no? Y... ¡Oh, qué buena R! ¡Ah! ¡Oh, qué buena! No, me ha dejado solo, tío. No podía hacer otra cosa. Bueno, es igual. Le he salvado de la guerra de la muerte, tío. Me han reventado, pero bueno. Yo creo que ha servido para algo, ¿no? Por lo menos Garen se ha salvado, tío. Además, Garen da 700 de oro y yo no. Eso también hay que verlo, tío. Garen aquí sale. Tiene que sacarlo, ¿sabéis, no? Garen se puede hacer aquí una triple. Es más, ha matado uno. El rojo se lo tenía que hacer prácticamente sin ningún tipo de problema. Es más, yo creo que se lo va a hacer, ¿verdad? Se lo hace sin problema. La Asa, la verdad, que está jugando bastante bien, tío. La verdad que está haciendo una partida interesante, tío. Es más, vamos 20-31. En este minuto de la partida, tío. No está mal. Puedo meter algo más, ¿no? ¿Verdad? No. Aquí necesito un poco de ayuda. Aunque vamos a hacer una pequeña rotación, ¿no? No sé. Aquí hay un dragón, tío. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hacen el dragón? No entiendo, la verdad. De todos modos, nosotros... Vamos a intentar rotar un poco. No sé si presionar un poco de bote. Porque me dejen un poco de farmeo, tío. Porque es que no me están dejando, la verdad, que farmea. Mira tú lo que... Yo le he visto lo que hemos pegado. Ahora se va a devolver la rana, ¿vale? Ya. Pero estáis viendo que pega 605 de daño, tío. Estamos en nivel 14. Tenemos dos o tres objetos. Que no vamos muy fedeados tampoco. Que digamos, ¿eh? 600... Es una locura. De verdad. Es... Esto es una locura. Pega demasiado. Pega más que chancla de madre, la verdad. Aquí ocurre, tío. Vamos a tener que marcar un poco... Aquí estoy solo, ¿eh? Este está muerto. Amigo, que sí, tío. Es que eres muy plastas. Eres muy plastas. Y aquí... No me jodas, que he fallado eso, tío. Eso ya sí de malo. Eso ya... Este está muerto. Perfecto. Hemos hecho una doble. Y aquí hay otro que me gustaría matarlo. Porque tenemos mucha velocidad ahora, la verdad. Pero como no vamos a poder matarlo... Vamos a hacer el dragón en un momento. Nos quitamos del medio. Aquí tiene que haber alguien. Esto es muy raro. Que esto esté hecho. Vale. Pues yo, amiguitos, mientras vosotros estáis destrozando el medio... Yo voy a aprovechar para ser el dragón. Tenemos la estadística de mi fortune ahora mismo. Es decir, que pegamos ahora una barbaridad. Pero una barbaridad. Y tú, el tema del W lo que me cura. Es muchísimo. Esto es lo que me cura. Una barbaridad, tío. No creo que vengan a robármelo. No sé, la verdad. No son esas talon. Talon está muerto. No, es para el justo. Perfecto. Ahora sí que nos vamos. Vamos a meter el diente de Nashor. Me gustaría hacérmelo. Uy, amiguito. Este, 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 este. No me jodas. Como venga, muere. ¿Podemos a por él? Uy, amigo, ¿qué pasa? Sí, sí. Tú quieres morir, ¿verdad? Tú quieres morir. Y no sabes cómo, ¿no? Claro. Campeón. Bueno. Tú vas a morir. Vamos a curarlo un poquito. Y vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Tened cuidado, tened cuidado. Estoy muerto. Ah, tío. Qué mal. No me lo puedo creer, tío. Cuando estoy vaqueando, viene un gancho y me mata, tío. Esto ya es mala suerte. Esto ya es mala suerte, tío. Va a meter un rabadón. Hostia, qué buena, tío. Me ha hecho un montón de gracia, de verdad. Qué cabrón. Justo en el momento, es que el vaqueo... Es que la RD Talon me ha cortado el vaqueo. ¿Sabéis? Y este Karen que tiene 5.000 de vida. ¿Pero este quién es? Hostia, mamón. Ha venido Jesucristo aquí. Que yo, que yo, que yo, que yo no veo como pegano. Hostia, mamón. Este se puede hacer una triple. Cárgatelo, cárgatelo. Si es que Karen va a superfedeado, tío. Va 15-0, mamón. 305 minions. Son muchísimos, ¿eh? A ver, un segundito, señores. Voy a hacer una cosita. Vamos a tirar para adelante. Se escucha bien, ¿verdad? Se tiene que escuchar bien. Vamos a comprobarlo de nuevo en el directo. Simplemente voy a quitar un momento el micrófono. Ha sido... Ha sido nada. Ya está. Vamos para esto. ¿Dónde va, amigo? Esta aquí me ha creído yo, la verdad. No por nada. Sino porque, bueno, ya que estamos, ¿por qué no? Nos llevamos aquí. Ha sido un poco garrapiñense. Y la verdad, no te voy a mentir. Y a este talón le tengo una gana increíble. No sé si es una gana que tengo ya talón, tío. No tengo la R. No tengo la R. Esto es algo que me preocupa, la verdad. Y mucho. Me preocupa mucho porque... Tened cuidado. No tengo la R, ¿eh? Señores, no tengo la R. Pero lo repito. No te voy a dejar solo, Garen. Me da igual morir. No te voy a dejar solo, la verdad. No te voy a dejar solo. Vete, vete. Pero vete. Garen, no sé qué estás jugando, ¿eh? Toma, prender. Que se acaba de llevar y flash. Dios mío, he gastado todo, la verdad. Pero... Cuidado, ¿eh? Estoy inmovilizado. El Garen ese va fedeísimo. ¿Dónde va, mamá? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Toma, Q. Esa kill es mía, ¿eh? Ya te derrojo, Garen. Que va a estar muy chulo, tío. Uf. Me han suprimido. Qué buena. Hemos conseguido que... Realmente hemos conseguido algo muy bueno. Que es que el Garen se haga una triple, ¿sabes? Lo hemos hecho bastante bien. Porque el daño que hemos recibido de mal azar, lo hemos recibido nosotros. Eso es algo, la verdad, que nos ha venido fantástico. Es más, hemos conseguido tirar una torre. Ni tan mal, ¿no, tío? La verdad, que ni tan mal. 1700 de oro. Vamos a meter un buen rabadón. Un poco de poder de habilidad yo creo que viene ahora. Fantástico, fantástico. Vamos a ver. Tenemos los cuatro dragones. Nos falta... Que realmente lo único que nos falta es Nashor, ¿no, tío? Para tenerlo todo, ¿no? Es más, yo creo que si sacamos el naso, ganamos la partida. La partida está muy ganada, sinceramente. Pero... H. Cuidado, tío. ¿Cómo va el talón este? 10-9. No va a mí. No va. Está jugando. Procio de ataque. Otorga no sé qué. Eclipse. Daño de ataque. O sea, daño físico. Necesitaríamos un poquito de armadura, ¿no? No estaría mal, tío. Un poquito de armadura, ¿verdad? Hombre, también podemos hacernos Nashor, tío. 751, tío. Qué bestia. Me está diciendo que este campeón ahora mismo no pega. Dios mío. Cuidado con Gunplan. Este es el que me preocupa a mí, Gunplan. Me preocupa muchísimo. Tampoco me puedo confiar, ¿eh? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estáis? Venga. ¿Quién se viene conmigo a la muerte? ¿Tú? Ya, pues ya está. Tú mismo. Y tú has muerto también por plasta. Oh, qué buena, tío. Lo hemos hecho muy bien, la verdad. Este se va a morir con una Q, ¿verdad? Ha muerto. Perfecto. Hemos hecho una doblez. No tan mal. Está bien, bien, bien. Hemos matado al Malazar y hemos matado al... Al Gunplan, ¿no? Al Talon. Está bien. Hemos matado dos personajes. Perfecto. Vamos a meter ahora la par inicialmente grande, que nos da 60 de poder de habilidad extra. Eso es algo que nos viene bastante, bastante bien. Ha tenido toda la partida. Dios mío. La partida está, vamos. Está para cualquiera, tío. La verdad. Me toca la guitarrita el... El morde, piche. Es que me encanta, tío. Es que... Tengo menos que del doble, pero bueno. Y Garen tiene 5.246 de vida. Un Garen, tío. Pero si te pasa un chocho gas, tío. Joder, qué bestia, tío. Cómo estar para, tío, piche. Cómo pegar Garen, mamón. Increíble, vamos. El Garen este va volando 18-0. Esta es la partida de su vida, tío. La verdad. Nosotros vamos bastante mejor que el Gunplan, tío. Bastante, bastante mejor. Me gustaría... Gais Naso. Hombre, lo suyo se va haciendo la dragona, esta. O el Naso, tío. Tengo que hacer algo, la verdad. Vamos para allá. Una Yumi. Buah, por Dios mío. ¿Queréis ver el poder de verdad de... 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 De un morde KS con una Yumi? Da mucho asco, te lo digo. Y más este en el diente de Naso. ¿Este va a morir? Creo que no. Tengo una R. Es que mira, es que no me sale de los cojones. Que te lo carguen, vamos. Es que no, que no, que no, que no, que no. Que me da igual. Que no, que no. Que te olvide, que no. Que no, que no. Que no vas a morir. Ya chico. Ya muy quemado yo con el tema de... De joder. ¿Qué queréis? Mambo, tío. Tío, que no. Que tirame una R y ya chico. Y sin problema. Con la Yumi vamos muy bien. Vamos muy fedeados ahora. Con la Yumi. Si se acerca... Eh. Como ahora, ¿ves? Bueno, tú te vas a tu casa, amigo. Que no pasa nada. Que no hay que ponerse nervioso. Y encima ganamos la partida. Que bueno, tío. Que no hay que ponerse nervioso. Tío, que no hay que ponerse nervioso. ¡Gracias!